Música Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Palencia Hemos venido aquí para visitar el mercado medieval El día de su patrona, el día de la Virgen de la Calle Y es que Palencia se viste de fiesta para celebrar las candelas Música 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 Y aquí tenemos un precioso puesto de antigüedades. Y productos artesanales. Eso es una teja. Enmarcada con esparto. La calavera de una vaca. Cestos y garrafones de vino forrados de esparto. También tenemos espitas de toneles y de cubas de vino. Estos son espitas de madera. Distintos modelos y tamaños. Aquí vemos artículos de madera de los artesanos. Hola. Muy buenas. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Navarra. Ah, de Navarra. Muy bien. Pues trae usted unas cosas preciosas. Preciosas y muy originales. Muchísimas gracias. Que venda mucho. Gracias. Garrapiñadas artesanas. Aquí tenemos almendras garrapiñadas. Y aquí tenemos el utensilio con lo que las hacen, las almendras garrapiñadas. En un perol de estos. Mira por allí, pero este está cerrado hoy. Infusiones. También vemos regaliz. También vemos regaliz. Y lavanda. Y lavanda. En la feria medieval. En la feria medieval. Son los servicios que son buenísimos. Estos son los servicios que son buenísimos. Dátiles de Elche De la comunidad valenciana De Elche ¿Le gustan los dátiles? Bueno, los dátiles es una cosa Que no es por tener en casa ¿Por qué? ¿De los devora? Porque los devoro Estoy todo el tiempo haciéndoles una visita Para que no se aburran Son muy sanos Es como con nueces, casco Es como todos los días Tres nueces y tres dátiles Intento llevar esa regla Y me sabe Otros vicios no tengo Pero ese sí Un vicio sano Además de verdad Porque las nueces son muy buenas para el cerebro Y los dátiles para todo el organismo Bueno, pues mira Aquí tenemos higos Higos aplastados Todas esas roscas son higos Pirulas pasas Melocotón De calanda El baricoque allí Y los dátiles Los tenemos de distintos tamaños Buenísimo todo ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de un pueblo que se llama Alberique de Valencia Alberique Ah, muy bien Y vienen a las ferias medievales Por lo que veo Hacemos ferias medievales Hacemos ferias como esta De ganar De matantas Bueno, a base de todas Artesanas Claro Y por eso compran allí los dátiles Los traigos del huerto de oscura De hecho Ah, sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno De acuerdo Pues muchísimas gracias Muy amables Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aquí tenemos Pan Pan de dátil Pan de dátil Y pan de higo Qué bueno Qué bueno Tiene una pinta estupenda Jurrón jijona Jurrón de yema Jazapán de frutas Tiene una pinta estupenda Estupenda Buen provecho Muchas gracias Vosotras sois de alguna agrupación O algo Sí Somos del grupo de diputaciones Ah, muy bien ¿Y cómo se llama el grupo? Grupo de Danzas Provincial de Palencia Ah, muy bien Pues estáis genial Gracias ¿Has llegado en el mejor momento? Bueno, desde luego Cogiendo, cogiendo Cargando baterías ¿Verdad? Cogiendo energía Bueno Buen provecho Y que lo paséis bien Gracias Hasta luego Son muy cortados Aquí tenemos un puesto De Extremadura De ibéricos De Extremadura Miel artesanal Queso Queso Morcón Longanizas Lomo Chorizos Etcétera Por favor ¿Qué es lo que se llama? Solamente dulce ¿Qué bolsas? ¿Qué tiene? 250 Latitas 75 Pero latitas tenemos dulce Agridulce y picante Pimentón de la Vera El mejor que hay ¿Verdad? Para cocinar Luego tenemos en la bolsita 6 euros Pero solamente dulce Los choritos Estos pequeñitos Que tienes Acomo son Estos pequeñitos Estos pequeñitos ¿Qué es lo que se llama? Estos pequeñitos Estos pequeñitos ¿Qué es lo Presente Número Dnes Me Estos improve Aparece Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.